Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al segundo episodio del serial dedicado a las third parties que prácticamente por sí solas ganaron guerras de consolas. Tras el repaso que le dimos a la trayectoria de Capcom por Super Nintendo, que fue pieza fundamental de su éxito a través de juegazos a cada cual mejor con los que soñaban en Mega Drive, hoy nos centraremos en una compañía que precisamente hizo mucho daño a Nintendo. La gran Squaresoft, gran aliada en la cuarta generación, martillo exterminador en la quinta. Un donde las dan las toman de manual, porque buena culpa de que Squaresoft uniera fuerzas con Sony en detrimento de Nintendo, fue precisamente de la gran N, que no le prestó la atención que debía. Un error que pagaron bien caro. En cualquier caso, conviene desmentir algo que se da generalmente por consabido, y es que Squaresoft empezó a sacar juegos para Playstation nada más salir al mercado. Eso es tan falso que no sé quién osa decirlo y quedarse tan pancho, porque no hicieron su debut en la consola de Sony hasta 25 meses después de su lanzamiento. Es decir, dos años y un mes. Y lo que me sorprende al mismo tiempo que casi nadie sepa, es que ese primer juego, el bautismo de fuego en el nuevo y flamante tablao de la industria de los videojuegos, no fue otro que Final Fantasy 7. Sí amigos, Final Fantasy 7 fue el primer juego desarrollado por Squaresoft para Playstation. Hasta apenas unos meses antes, habían estado sacando juegos incansablemente para Super Nintendo. Y el golpe no pudo ser más duro. Una saga por siempre ligada a consolas de Nintendo, y una entrega que había estado proyectada para Nintendo 64, apareciendo en una consola a la que lanzó más si cabe como un cohete. De hecho, fue el antes y el después de esa generación. Fue a raíz de este lanzamiento cuando en 1997, la balanza se decantó definitivamente para esta consola. Todo en tiempo récord y dejando por el camino a la Saturn, a la Jaguar, a la 3DO e incluso a una Nintendo 64 que no había hecho más que aterrizar. Squaresoft, por esos años, era una bestia insaciable. Tenía en su haber al equipo más trabajador y eficiente de la industria, y 1997, abierto con Final Fantasy 7 en enero, fue un no parar de lanzamientos a los que la competencia asistía atónita. Por ejemplo, apenas dos meses después, se atrevieron con el género de la lucha por medio de Bushido Blade, un juego que no venía a hacer competencia a Tekken, Street Fighter o Mortal Kombat, sino a implantar su propia semilla, porque no había un solo juego de lucha semejante a este. Era todo lo contrario a los demás, de medir movimientos al detalle y de asestar, si era posible, un único tajo mortal. ¡Brutal! También en marzo recuperó Final Fantasy 4, desbaratando así su hasta entonces exclusividad en Super Nintendo, y tres meses después, Square volvió a deshojar la margarita de su saga más brillante, y ni cortos ni perezosos lanzaron Final Fantasy Tactics, un maravilloso spin-off de combates tácticos por el que nadie daba un duro, y que perdura no solo como uno de los mejores Final Fantasy de la historia, sino también como uno de los más top de su género. PlayStation se posicionaba así como un pesebre receptor con imán de Final Fantasy, y es que menuda sobredosis, tres en seis meses, y los tres distintos, mejor imposible. En julio, PlayStation volvió a recepcionar una saga que ponía por primera vez los cuernos a Nintendo también. Una saga que se llama, justamente, Saga, valga la redundancia. Y fue por mediación del bonito Saga Frontier, que partía a priori como un RPG de segunda línea, dado el presupuesto con el que contó, pero que no tenía nada que envidiar a los referentes de esa generación. Y 1997 sumó y siguió, porque PlayStation también acogió en su seno dos Front Mission en tres meses. Por un lado, Front Mission 2, que llegaba a PlayStation tras haber encandilado con su primera entrega numérica en Super Nintendo. Otro que abandonaba el barco de Nintendo. Y por otro, Front Mission Alternative, un juego de estrategia en tiempo real que hacía las veces de spin-off y al que nadie le hizo ascos a pesar del empacho de esta saga en un solo trimestre. También vio la luz Chocobos Dungeon, un roguelike con Chocobos como protagonistas. Pero el gran plato fuerte del final de ese año hizo aparición unas semanas antes, en octubre, y se llamó Einhander. Un aburrado de shoot'em up que aún hace los ojos chiribitas a pesar del tiempo que tiene. Squaresoft parecía el rey Midas. Todo lo que tocaba lo convertía en oro, y su trayectoria en este sistema de 32 bits no había hecho más que comenzar. El listón lo habían dejado tan alto que era prácticamente insuperable. Pero lo inconcebible era cómo un equipo de 100 personas era capaz de parir tantísimos juegazos uno tras otro. Porque 14 juegos diferentes en el lapso de un año no era normal. Ahí había Magia Negra, un poder sobrehumano que volvió a verse en 1998. No tan numeroso, pero también memorable. De hecho, el gran plato fuerte en cuanto a RPG se refiere vino también dado nada más a arrancar ese año. Se llamó Xenogears, y lamentablemente los esfuerzos de Squares por darle bombo no estuvieron al nivel de su ambición, que era enorme. Tal vez el RPG más ambicioso de la historia en cuanto a argumento, que te lleva a reflexionar sobre muchas cosas a través de la filosofía, y tiene un trasfondo muy maduro. Todo ello, ojo, en un ambiente muy de mecas también. A priori no pega ni con cola, pero el conjunto casa a la perfección. Es una lástima que se quedara a medio terminar. Luego llegaría Final Fantasy V, que era otro exclusivo de Super Nintendo que dejaba de serlo, y también otro gran bombazo en la primera mitad del año, Parasitive. Un título que no tenía igual, pues mezclaba escenarios pre-renderizados con cámaras al más puro estilo Resident Evil y acción pura y dura, pero con elementos RPG. El invento fue todo un éxito, y los nipones primero, y los americanos después, disfrutaron de lo lindo con él. Los europeos, como tantos otros de esta lista, nos quedamos sin él. Por camiseria. Y la segunda mitad del año vino también atiborrada de juegos. Algunos rarunos como Another Mind, la secuela de Chocobos Dungeon, que estas aves tan simpáticas pedían a gritos más protagonismo y los usuarios querían volver a perderse por sus laberínticas zonas, y Brave Fencer Musashi, un action RPG muy simpaticote y al que el aspecto gráfico le hacía un flaco favor porque le venía mejor un estilo visual más clásico y 2D para lo que proponía a nivel jugable. Ninguno de ellos fue un bombazo, pero la cocina de Squaresoft demostró seguir trabajando a destajo y sacando deliciosos platos, uno tras otro otra vez. Y entonces llegó 1999, el otro gran año de Squaresoft en PlayStation, y la puntilla a la competencia. Un año que hizo parecer a 1998 como de transición, algo que así fue en cierto modo, pues durante dicho año se cocieron las bestialidades que obraron durante el mismo. Y adivinad qué, otra vez lo más sonado para empezar el año. El 11 de febrero fue la fecha esperada por millones de jugadores de todo el mundo, porque era el día que salió a la luz el muy esperadísimo Final Fantasy VIII. Avalanchas de reservas y compras en día de lanzamiento para disfrutar de las aventuras y desventuras de Squall y compañía, en un juego que si bien la mayoría consideró pronto inferior a Final Fantasy VII, salvo los aspectos técnicos, volvió a dar un severo golpe en la mesa. Y como si una simulación de 1997 se tratara, el lanzamiento de la nueva entrega principal de Final Fantasy vino acompañado poco después por el refrito de otro ya no exclusivo de Super Nintendo, el sensacional Final Fantasy VI. La familia crecía, y PlayStation parecía ser un maravilloso corral para tanta ave de huevos de oro. Hablando de aves, solo una semana después de Final Fantasy VI, los chocobos volvían a protagonizar un juego con todo el arte y solera del mundo, aunque esta vez de carreras. Chocobo Racing se llamó, y aunque tenía sus carencias, cumplió de sobra en su cometido de divertir. La montaña rusa siguió a tope, y 13 días después, sí, 13 días, Square lanzó un nuevo título, Saga Frontier 2, la obviamente secuela del primer Saga Frontier, con un apartado artístico verdaderamente precioso. Es una cucada, y un buen juego también. ¿Y hubo palón después? Pues no, porque además de Racing Lagoon, un interesante juego de carreras y RPG, llegó a los circuitos de la consola Legend of Mana, la que faltaba en la fiesta. La saga Seiken Densetsu, a la que costó sacar del embrión de Nintendo, pero que también, al final, formó parte de la por ese entonces llamada Traición. Un action RPG precioso, divertidísimo, y que pasó a la historia como una de las mejores entregas de esta saga, que no es decir poco. Todo eso en la primera mitad, y en la segunda, una menor cantidad de lanzamientos, pero más concentrada y comprimida que un zumo de uva y maracuyá pasado por Winrar. Front Mission 3 fue el elegido para dar el pistoletazo de salida a la recta final del año. Tal vez no fuera la saga más popular ni la más vendida, pero en Japón especialmente, esta tercera entrega tan prontito vino como agua de mayo. De todos modos, apenas dio tiempo a degustarla, porque en octubre, Threats of Fate abrió nuevamente el telón planteando un action RPG la mar de interesante y a modo de producto nuevo, callando así la boca a aquellos que decían que Squaresoft se había abonado a regar las mismas sagas de siempre. Y entonces llegamos a noviembre, mes que comenzó con el port de Chrono Trigger, por si alguien no lo había jugado en Super Nintendo, y que unos días después dio la bienvenida a Chrono Cross. Su continuación y el salto a las tres dimensiones a lo moderno de una saga que apuntaba maneras de convertirse en eterna, en títulos 1000 como Final Fantasy, y que inesperadamente murió con ella. A mí me cuesta mucho entender que Squares no tenga interés actualmente en resucitarla. Se les ha ido la cabeza y no se han dado ni cuenta. Pero esperad, que en 1999 no hace chimpón aún, que el que cerró la puerta del año fue Parasitive 2, que perdía el componente de congelación de tiempo en los combates y ganaba más acción intensa. Una secuela esperadísima y que no decepcionó en absoluto, y esta vez sí llegó a Europa. ¡Ay, cómo echamos de menos a Aya Brea! Y qué poco nos han sabido los juegazos que ha protagonizado. ¡Queremos más! ¡Muchos más! Tras semejante final de año esplendoroso, el 2000 llegó con bajón. Squaresoft ya había confirmado meses atrás que estaban desarrollando juegos para PlayStation 2, lo que significaba inevitablemente que PlayStation iba a quedar relegada a un segundo plano. Y así fue como quedó visto para sentencia, pero ello no significó que no recibiera buenos juegos en el último año del siglo. Fueron dos, y menudos dos. El primero ha aparecido en febrero, se llamó Backland Story y nos dejó flipados con sus gráficos de corte barroco, su sistema de batalla de explotar puntos débiles en distintas partes del cuerpo y su desarrollo mazmorrero. Otra nueva IP que apuntaba muchas maneras y que se quedó en un One Hit Wonder inolvidable. Y el segundo y último, el más memorable si cabe Final Fantasy IX, porque PlayStation no podía quedarse sin un Final Fantasy troncal que le diera la despedida. Un Final Fantasy que además fue una vuelta a los orígenes, a un mundo de tipo medieval con sus diferentes razas, sus magos y su magia que todo lo impregnaba. Un Final Fantasy como los clásicos que nos hizo disfrutar como nunca. Y ese fue todo el bagaje del 2000, que casi pone fin a la trayectoria de esa Square ganaguerras en PlayStation. Y digo casi porque aunque durante el 2001 no sacaron nada, en 2002, sin que nadie lo pidiera, rescataron los dos primeros Final Fantasy de NES para completar la saga. Algo que no lograron porque tontamente faltó el 3. Pero bueno, fue un final soso pero poético, ya que la veda la abrieron Final Fantasy a casco porro y la cerraron Final Fantasy a destajo. No obstante, ha quedado más que claro que PlayStation tuvo mucha suerte de contar con la espada de Squaresoft y que se vio muy beneficiada por ella en la guerra de su generación. En Japón, de hecho, ella solita ganó esa guerra y en Occidente contribuyó mucho a ello. Espero que os haya gustado el vídeo y el episodio 3 llegará, si nada falla, en septiembre. Hasta entonces, os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo, sea cual sea. chau